qué tal amigos bueno en esta oportunidad les traigo este adaptador que es 2x1 es un adaptador para lámparas en 27 a dos hembras en 27 es para usarlo con lámparas de led o bajo consumo si lo usan con lámparas incandescentes o halógenas lo quemarían así que bueno lo compré porque necesitaba poner dos lámparas buena luz en una habitación y entonces no quería gastar en un artefacto o aplique para un techo no quería gastar demasiado este lo pagué aproximadamente dos dólares y medio tres dólares como mucho así que vino sin caja vino vino así lo compré así así que me pareció interesante y se lo quería mostrar esto es así bueno es totalmente plástico es bastante robusto fuerte pero bueno es para lámparas de led o bajo consumo yo ahora les paso a mostrar cómo va como va conectado en un portalámpara como podría ir en un techo en un cielo de raza esto va así esto iría así colgado pesa poco es liviano yo le coloqué dos lámparas de led de bulbo de 23 watts cada una cálidas cada una significaría más o menos unas 200 watts aproximadamente así que bueno acá tendría un adaptador sin gastar en un artefacto eléctrico en un aplique mejor dicho y bueno para seguir un momento da buena luz obviamente que esto es chino importado así que está bastante interesante lo puedo conseguir en casa de materiales eléctricos se pide como adaptador para dos lámparas de una a dos lámparas de 27 a dos hembras e 27 la marca la desconozco la verdad que no tengo ni idea pero bueno me pareció muy útil práctico y se los quería mostrar así que comenten si quieren suscríbanse denle a la campanita y cuando pueda yo le respondo los vídeos así que bueno amigos hasta cualquier momento y hasta el próximo vídeo adiós